No hay que olvidarlas, pasar por ellas otra vez Es una cagapalo que tenemos que volver porque te olvidaste las gafas Y ahora, ¿qué hay que hacer? Volver Volver otra vez No, no quiero Pues pagame los 350 ¿Cuánto costaron las gafas? 350 ¿Qué marca son? Tenemos que ir hasta la otra ciudad a buscar las gafas ¿Qué buscas ahí? Esa cartera tiene de todo Yo soy una señora de especie Lista Háblame como colombiana Que vos pues, mami, ¿cómo estás? Es que aquí nos derrumba, ¿cierto? Y detrás el mecánico Oh no, que sí Es que ese man está bien rico, ¿cierto? Yo le voy a decir una cosa, mi amor Es que es el cuerpo así, sí o qué